Activision nos deja un mensaje bastante importante y es que lo que pasa es que la próxima actualización, la próxima temporada todas las cuentas de invitado van a ser borradas después de actualizarse. Entonces por ello es que los de Activision nos están avisando de que nos aseguremos de que nuestra cuenta que utilizamos estén vinculadas ya sea a Activision, ya sea vinculada a Facebook o si tienes iPhone me parece que también hay cuenta de iClub, no recuerdo como se llama pero en iPhone también te permite vincular tu cuenta del cotcito. Así que te recomiendo que entres al juego y asegúrate que en ajustes ya estés vinculado para así no perder tu progreso, así que mucho ojo porque después no digan que por qué su progreso regresó a cero. Entonces no sé a qué se deba este sistema, supongo que a lo que van a estar haciendo los ajustes de la nueva actualización, ven que ahora va a haber un nuevo sistema de archivos para poder borrar, eliminar más fácilmente. No sé, yo supongo que es algo de ese estilo y si no pues de todas formas estén muy atentos para no perder su progreso, ¿vale? Y en otras noticias tenemos de que ya se ha publicado ahora sí de manera oficial los posters de la nueva ruleta de la Urban Tracker Kawaii. Y es que en un video anterior mucha gente me comentaba que era puro clickbait, que era fake, que todo eso del diseño y no, ya vieron que no, o sea era completamente real. El chinito verdaderamente no quería ese diseño y bueno en este poster ahora se muestra la ruleta o más bien la LK24 legendaria ya sin el monillo ese en el arma porque pues ya han cambiado el diseño. Entonces pues la ruleta se espera que esté llegando el día de mañana jueves 11 de noviembre, bueno aquí le anuncian que sale el 12 pero ya saben que por los horarios, ¿no? Aquí en Latinoamérica se supone que es un día antes, entonces va a estar saliendo el día de mañana la ruleta del Urban Kawaii y me parece que va a ser la última pues de esta temporada. Así que pues para aquellos que ya estaban ahorrando, pues es una muy buena noticia para girarle a las ruletitas pero esperemos pues se les salgan muchas cositas buenas y van a estar pues ya disponible para mañana, ¿vale? Y nada más era para avisarles todo eso, ya la actualización estaba muy cerca así que vayan preparando el almacenamiento para recibir esa actualización que se viene con todo banda. Por último recuerden estar suscritos al canal con la campanita activada para que les notifiquen todos los videitos y vamos a estar pues también subiendo otro contenido aparte de CodeMobile, ya saben cómo está CodeMobile actualmente. Vamos a subir videos también de PUBG Newstay que también me parece que sale mañana y otros juegos que estén saliendo para móviles así que CodeMobile no lo vamos a dejar nunca, ya saben desde hace bastante tiempo habíamos hablado de esto y pues ustedes me dijeron que sí, que sí van a apoyar al canal, ahora se aguantan, no se crean. Y pues también otra cosita es de que pues me sigan en mis otras redes sociales como Facebook, mi página de Facebook, en Trovo y en Twitch porque ahí estamos haciendo directos pues todos los días para que me sigan y conversemos y juguemos juntos, ¿vale?